¡Gracias! Está con nosotros el doctor José Luis Córdoba Frunz del Fondo de Cultura Económica y ahorita les platico nada más y nada menos quién es él. Bienvenido doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues para nosotros es un gusto siempre recibirlo, siempre nos traen como que la sorpresa, el gusto por la ciencia y déjenme contarles a nuestros televidentes que el doctor Córdoba es autor del libro La Química y la Cocina. Acá, de este lado, para que vean a quién tenemos por aquí, La Química y la Cocina. Porque cuando nosotros estamos en la escuela, queridos alumnos, de repente decimos química y como que nos entra un poco de aversión, un poco de fobia. ¿Por qué es tan difícil la química doctor? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Bueno, creo que se nos hace difícil siempre ver las cosas de una manera distinta. Claro. Estamos llenos de costumbres, de hábitos y de rutinas, sobre todo en las grandes ciudades. Claro. Y ver la química es asomarse a lo que no podemos imaginar, porque las dimensiones de los átomos están más allá de cualquier experiencia cotidiana. Nunca hemos visto un átomo por ahí en la vida, ¿verdad? Ni lo veremos. No, las fotografías que hay son resultado de muchos procesos y de muchas teorías y de muchos modelos. No, nunca es la fotografía de un átomo como la de una persona. Claro, claro. Y no es algo con lo que tratemos todos los días. Bueno, sí tratamos todos los días. Sí. Así es, así es. Y también la química como ciencia y conocimiento teórico es recién llegada a la historia de la humanidad. Tiene muy poco, entonces. Tiene muy poco. Tiene cosas de 200 años. A comparación, por ejemplo, de las matemáticas que tiene miles de años. Sí. Así es, así es. Y bueno, pues en este asunto de la química, por eso llamamos, el doctor llamó al libro La química y la cocina, porque son hechos cotidianos. Ciertamente. Lo que intenta el libro es explicar en la medida que se puede, y más bien en la medida en que yo pude, muchos fenómenos que son rutinarios en la cocina. Como puede ser desde encender los cerillos, preparar la sopa juliana, enfriar las cervezas. Claro. Son fenómenos de todos los días que uno los hace sin pensar mucho acerca de qué procesos, qué reacciones y qué principios son los que hay por detrás. Bueno, yo quiero proponerle, doctor, un ejercicio de imaginación. Y vamos a pensar que nos vamos a una, como le llamamos, una bistecisa al campo, ¿no? Muy bien. Y nos llevamos nuestra hielera, nos llevamos, obviamente llevamos carne, llevamos cecina, llevamos salchichas, las chelas, por supuesto, cerillos para encender el fuego. Y en todo esto va una carga de química enorme, ¿no? Sí, sí, química no sólo como ciencia, sino también como conocimiento empírico. Claro. La cocina, sin duda, comenzó a utilizar principios químicos, pero de una manera muy intuitiva. A la hora de salar los alimentos, no sólo estaban mejorando el sabor, sino también la vida útil del alimento. Por supuesto, por ejemplo, la cecina que llevamos ahí para nuestra bistecisa, ya tiene ahí procesos químicos. Sí. ¿Cómo salamos esa carne? ¿Qué sucede cuando la cecina está en este estado? Bueno, lo primero que ocurre con la cecina es que debe estar cortada muy finamente. Tiene una razón. Claro. Con eso se facilita la extracción del agua de los tejidos. Y el agua es la que hace que se descomponga más fácilmente. Sí. Sí, sí, recordemos que el origen de la vida está en el agua. Claro. Entonces, casi todos los seres vivos requieren del agua. Nosotros mismos somos cosas de 70% de agua. Por supuesto. Entonces, la intención de la sal es que absorba, que se disuelva en el agua y está tomando entonces los jugos de la carne y con eso se evita la contaminación microbiana. Dura más la carne seca que la carne en su estado natural. Sin agua no se generan los microbios. Así es. Y por eso dura más tiempo. Sí. A comparación, por ejemplo, de una carne que podamos comprar y en el momento llevarla, sí hay más riesgo de que se pueda descomponer. En efecto. En efecto. Y si tomamos entonces carne fresca, la forma más común para asarla es ponerle un poco de limón. En el momento en que le ponemos el limón, vemos que se está cociendo la carne. De hecho, no se está cociendo, está cambiando la textura y el color. ¿Había una discusión por ahí que leí en alguna red social si realmente el limón mata las bacterias? No, da la impresión de que mata porque somos seres muy sensoriales. De hecho, hemos sobrevivido millones de años por los sentidos. Si la química es una ciencia reciente, creo que la inteligencia también es un invento reciente. O sea, ¿no había inteligencia hace muchos años o era otro tipo de...? No era inteligencia acumulada. Ah, muy bien. Hace 10 mil años que comenzó la escritura, comenzó a acumularse todo el conocimiento de nuestros antepasados. Claro. Y esto es sumamente interesante porque somos seres más bien educables. Y todos hemos sido educados en una cultura de la cocina o de aversión a la química y a las matemáticas, que es bastante desafortunado. Todo eso es aprendido. Sí, es aprendido, es aprendido. Y en este caso, bueno, que estamos viendo un picnic, podemos nosotros cambiar esa idea que tenemos. Sí, porque estamos regresando a nuestras raíces, a la naturaleza. Claro, porque realmente hacemos química todos los días. Sí. Si seguimos con este ejercicio de imaginación en que estamos ya en el campo y en nuestra comida, cuando encendemos el fuego, ¿qué procesos químicos son los que se echan a andar? Uno, el más notable, es el principio de conservación de la energía. Y debo anotar, este fue formulado allá por 1840. Muy antiguo. 1840, pues, para los cánones actuales donde cada día hay nuevos inventos, es ciertamente muy antiguo. Pero en términos de historia de la humanidad… Es reciente. Es muy reciente, sí. A la hora de frotar, estamos transformando energía cinética en energía calorífica. Y esa energía calorífica inicia una reacción química, que es finalmente la que conocemos como fuego. Pero, ¿por qué enciende un cerillo? Nunca nos hemos detenido a pensar nosotros cómo dos objetos al friccionar provocan fuego. Sí, hay conocimiento empírico muy acumulado. Bueno, hay fósforo rojo en la tira de la caja de cerillos, hay azufre y algunos compuestos muy oxidantes, esto es que generan oxígeno con la temperatura, nitratos, y polvo de vidrio en la cabeza del cerillo. Todo eso en esa pequeñita superficie. Todo eso en ese pequeñito. Ajá. ¿Y qué hace que se encienda el fuego? La fricción aumentada por el polvo de vidrio aumenta la temperatura. Con eso, la combinación entre el azufre y el fósforo que está en la tira de la caja de cerillos, inicia la reacción con los comburentes de la cabeza del cerillo. Pero esto no siempre fue así, el cerillo también es un invento más o menos reciente. Es cierto, sí, es de mediados del siglo XIX. Y antes, ¿cómo encendían el fuego? No había esta tecnología. No, pero también utilizaban ese principio de conservación de la energía, desconociéndolo, que es frotando pedernal con hierro, entonces de esa manera producían chispas. Y de ahí, bueno, con una sustancia alguna. Esas las dirigían hacia pasto seco, algodón, y comenzaba entonces la combustión de la fibra. Y entonces, bueno, ya se generaba el fuego. Obviamente ya en la actualidad se controla en las estufas, en los calentadores de agua. Cierto. Con otros combustibles. Sí, sí. Y había otro procedimiento, parece que es de la India, que era un pistón en el que ponían la hierba seca. Ese pistón lo oprimían muy rápidamente. De esa manera aumentaba la temperatura y aumentaba también la concentración de oxígeno en la cámara. Y entonces se provocaba la hierba. Que también es el principio para los motores, de combustión interna, ¿es algo parecido? Es algo parecido, nada más que ahí se utiliza la chispa para provocar la expansión de los gases. Claro. En el otro caso es la compresión de los gases lo que provoca el calentamiento. Guau, cuánto estamos aprendiendo en un ratito. Y si seguimos con este asunto de nuestro picnic, ya tenemos nuestro cerillo encendido. A veces no podemos encender la leña, ¿no? O el anafre o el carbón. Sí. ¿Tiene que ver esto con las superficies de contacto que estábamos platicando hace un momento? Sí, conviene poner el carbón finamente molido para que la superficie de contacto sea mayor, pueda recibir más oxígeno, lo mismo que ocurre con los pulmones. Claro. Y la combustión entonces se garantiza, ya que está a la alta temperatura, el de más carbón puede encender, aún siendo de trozos grandes. Enciende más fácilmente entonces si está molido, superficies más pequeñas, así son pedazos grandes de carbón. Así es. Entonces eso que yo nunca he podido encender una fogata, tiene que ver con el tamaño de mi leña o de mi carbón. Y algo que también hacemos de una manera muy espontánea es poner el carbón debajo de la carne. Sí, claro. Porque queremos que parte del humo atraviese la carne y le dé una sazón muy particular. Sabor diferente, claro. Cuando se trata de no carne asada, sino de carne rostizada como pueden ser los pollos, la flama está arriba. Porque de esa manera los humos no atraviesan la carne. Y entre los humos está mucho vapor de agua. Claro. Eso le da también una textura peculiar a la carne. Cuando se trata de carne rostizada como pueden ser los pollos, uno quiere más bien que la piel... Por eso la forma en que se coloca la flama es clave para el alimento que uno va a colocar, cierto. Así es que chicos, si quieren asar una carne o asar un pollo, tienen que tomar en cuenta la posición de la flama. Sí, 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 sí. Y una observación, si van a ser astronautas, no van a poder comer ni carne asada ni pollos rostizados. Ay, qué desilusión, yo ya me iba a ir. ¿Por qué no podemos comer allá? Porque el fenómeno de convección, que el humo suba, que la flama suba, depende de la fuerza gravitatoria. Claro. Y en el espacio no hay gravedad. Así es. ¿Hay fuego en el espacio? ¿Se puede encender un cerillo? Sí hay fuego, pero no es de la misma reacción química que nosotros conocemos, son más bien reacciones nucleares. Lo que ocurre en las estrellas y en el sol, efectivamente hay muy altas temperaturas, pero no son reacciones químicas. Son reacciones donde los mismos núcleos de los átomos se están combinando y liberando energía. Entonces no puede ser una parrillada en el espacio. Sería muy difícil. Bueno, pues sigamos, tenemos chat por ahí. Sí, Susana. Primero, bienvenido al doctor. Estamos muy gustosos de tenerlo con nosotros, como todas las otras personalidades que el Fondo de Cultura Económica ha coordinado para platicar con nosotros. Y tengo que saludar a las escuelas que están conectadas. Ahí está la 56, Maru, ahí en la 77, la técnica 80, Sergio en la 104, el otro Sergio en la 22, Ángel en la 26, 44, María del Refugio en la 77, Maru en la 92, Martín. Bien, joven, el joven Sergio de la técnica 104, está participando en el concurso, leamos la ciencia para todos. Ah, qué bien, que nos platique su experiencia. Y bueno, aquí entre los comentarios que se leen, en la 92, Martín dice, se usaba y se usa en la actualidad la química de manera empírica, ¿no? Y también Sergio en la 22, el libro La química y la cocina trata de manera sencilla y muy entendible los conceptos químicos tan cotidianos para la humanidad, pero rara vez nos hemos parado y reflexionado sobre ellos. Buen día a todos, nos están saludando. Bueno, pues sí, así es y tenemos el gusto de tener al autor de este libro aquí con nosotros, es que aprovechenlo, pregunten lo que quieran. Estábamos con este asunto de la parrillada en el espacio, que no va a ser en el espacio, va a ser aquí en la tierra, porque si no, no vamos a disfrutar de nuestra comida. O sea, las salchichas, doctor, a mí me sorprendió la antigüedad que tiene este invento. Así es, sí, en todas las culturas ha habido necesidad de conservar los alimentos. Claro. Sobre todo cuando hubo asentamientos urbanos y acumulación, hubo excedentes y hubo especializaciones que antes no existían. Y es ingeniosa la forma en que fabrican las salchichas, porque originalmente estaban embutidas las carnes en la tripa de los animales. Claro. Ahora mucho de esto es ya sintético, porque limpiar las tripas, purificarlas, etcétera, es mucho más costoso. Claro. Pero todavía hay comunidades donde se fabrican los embutidos con la forma tradicional, con las tripas. Con las tripas del animal. Pero estas salchichas son de tiempos de los romanos. En efecto, en efecto, y utilizaban muchas especias para darle sabor, conservarlas, ahumaban también la carne. Y de esta manera garantizaban la vida útil del alimento. Indispensable porque no tenían técnicas de refrigeración. Claro. El refrigerador también es recién llegado a la historia. Así es. Así es. Y bueno, si yo quiero agregarle a mis carnes asadas, a mis salchichas asadas, una salsa con cebollita, aquí viene lo complicado, ¿verdad? Porque no queremos llorar generalmente, ¿verdad? ¿Por qué la cebolla nos hace llorar? A la hora de que se corta la cebolla, igual que ocurre con el ajo y otras sustancias, las membranas se rompen y los componentes, que tienen nombres muy curiosos, alina y aliaza. Que parecen nombres de personas, ¿verdad? Sí. Se combinan y dan lugar a unas sustancias volátiles muy irritantes que se disuelven en el agua con mucha facilidad. Como en el ojo tenemos agua. Claro. Entonces, ahí se disuelven y comienza la lágrima, la acrimación. Y bueno, esto que dicen que si me pongo una cebolla en la cabeza, con eso ya dejo de llorar, ¿será cierto? En parte es cierto, porque uno ya no está viendo directamente las cebollas y los vapores, sí, los vapores y los gases salen enfrente de uno, ya no llegan a los ojos, ¿no? Pero, este, ¿qué sería recomendable para que no nos irrite tanto el olor de la cebolla cuando la picamos? Bueno, algo simple es cortar las cebollas bajo el chorro del agua, porque entonces las sustancias lacrimógenas, disueltas, se van en el chorro del agua. Y ya no llegan a nuestros ojos. Así es. Otra salida podría ser la de congelar las cebollas, porque hay una relación casi siempre directa entre la temperatura y la velocidad de las reacciones. Claro, claro. Por eso tenemos que cocinar los alimentos, con eso facilitamos la digestión, con una predigestión, que es la cocción. Claro, que es cocer. Sí. Cocer los alimentos. Sí, y la baja temperatura, que en los refrigeradores ayuda a conservarlos durante más tiempo. Y este es otro asunto que tenemos que atender, porque en una parrillada nunca van a faltar las chelas. Y debe haber algo para enfriarlas. Y una cerveza caliente no sabe, ¿verdad? Y entonces, no saben cuántas cosas implica enfriar las cervezas. Sí, una manera rápida es de ponerlas en agua, agregar el hielo y además añadir sal, una buena cantidad de sal, para bajar la temperatura de congelación del agua. Y se enfrían más rápido. Se enfrían más rápido. Pero miren los compañeros cómo están sorprendidos, ya saben cómo enfriar más rápido sus cervezas. En eso sí están tomando nota. No, cuando hablamos de picar y a sal, creo que ni nos hicieron caso. Pero el asunto de friar las chelas, eso todo mundo tiene que ver ahí. Pero esto de la refrigeración es un asunto mucho más complejo, porque si nosotros, por ejemplo, compramos la carne fresca desde un día antes y no la refrigeramos, a la hora de la parrillada ya está empezando a descomponerse. Así es. ¿Cuál es ese proceso de refrigeración? ¿Por qué se conservan mejor los alimentos cuando están refrigerados? Como mencioné antes, hay una relación que casi en todos los casos se cumple. Al aumentar la temperatura, la velocidad de la reacción aumenta. Creo que el caso más útil es el de la olla de presión. En la olla de presión disminuye el tiempo de cocción de los alimentos, porque la velocidad de la reacción es mucho mayor. ¿Por qué es mayor? ¿Porque hay más fuego? En la olla de presión, como tiene una tapa hermética, se puede lograr una mayor temperatura de cocimiento. Aquí en la Ciudad de México, la temperatura de ebullición del agua anda por 93 grados aproximadamente. Menos de 100 por la altura que tenemos sobre el nivel del agua. Pero dentro de la olla de presión, justo porque está sellada herméticamente, la temperatura puede andar por 110, 120 grados centígrados. Y esa pequeña diferencia en la temperatura de ebullición hace que el cocimiento sea mucho más rápido. Claro. El gasto de gas es menor. Claro, le bajamos a la flama, ¿verdad? Así es. Para que no nos vaya a estallar la olla. Así es, sí. Pero si en una olla de presión, aunque yo le suba toda la flama, no voy a aumentar la temperatura. Así es, sí. Entonces conviene que sepan algo de principios de química y que lean el libro para ahorrar gas. Así es, César. Así es que no vale la pena que gastes más gas con más flama porque no aumente la temperatura. Cómprate tu olla de presión. Sí. Eso es mucho más sencillo. Bueno, híjole. Y las bebidas, el refresco, el agua endulzada. O sea, hay toda una clasificación dependiendo de cómo están disueltos los elementos en estos líquidos. En efecto. En efecto. Y siguiendo con el asunto de la temperatura y los líquidos, creo que vale la recomendación de que conviene tapar todos los recipientes con líquidos a la hora de ponerlos en el refrigerador. Taparlos con líquidos, ¿cómo es eso? Sí, tapar los recipientes que llevan líquidos, que lleven una tapadera para que se selle. Claro. De otra manera, el líquido se está evaporando y va a condensar en la parte del serpentín del refrigerador. Ajá. Y ese hielo va a disminuir la eficiencia del refrigerador. Entonces, algo muy simple, algo muy simple como tapar los recipientes que contienen líquidos, evita un gasto de energía eléctrica. ¿Cuántas cosas por no saber química? Tenemos que entrarle más a la química, ¿verdad? Así es. Y por eso, como dijo el doctor, lean este libro. ¿Dónde me toman el libro? De este lado. La química y la cocina del doctor José Luis Córdoba Frunz, parte de la colección, leamos la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica y que está participando en este concurso que está ya por cerrar la convocatoria, si no me equivoco, en el mes de junio. Ahorita checamos los datos, no se lo pierdan. Está buenísimo el libro, está buenísimo el libro. La verdad es que como César nos quedamos con el ojo cuadrado con cuántas cosas estamos haciendo mal por no saber química. Y entonces, quiero cerrar nuestra parte de la parrillada porque no nos podemos quedar sin comer, ¿verdad? Entonces, ya imaginemos que ya están nuestras salsas, nuestras cebollitas, nuestra carne, tenemos nuestras chelas y nuestras bebidas enfriadas y pues ya estamos en la parte de comer. Doctor, quisiera que usted invitara a nuestros chicos a participar en este concurso, leamos la ciencia para todos, que lean su libro. Bueno, pues sí jóvenes, la lectura es una actividad que está relacionada con el sabor, porque el sabor, el sabor, sí, leemos, leemos, nos gusta la carne asada por el sabor, no solo porque nos alimenta. Y la lectura también tiene un grato sabor. De ahí sale la palabra sabiduría, justamente. ¿Sabiduría de sabor? Sí, también me interesa la química de las palabras. ¡Qué rico! La química de las palabras, me gusta esa frase. Ajá. Entonces, si somos sabios, tenemos más sabor. Y sabemos disfrutar la vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Nos vamos a quedar con estas frases del doctor Córdoba Frunz. Y déjenme ver, están en Facebook, aquí está la dirección, www.fondodecultureeconomica.com, ahí está la convocatoria, todas las bases. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido César? Veintiún minutos y quiero, quisiera yo cerrar esta entrevista platicando con el doctor sobre el asunto de… Lo hemos conversado con los otros autores que han venido y siempre ha sido una sorpresa. ¿Cómo es que una persona se dedica, decide ser científico? ¿Cómo llegar a ser un científico? Creo que la clave es conservar la curiosidad. ¿Curiosidad infantil? Es la curiosidad infantil, sí. Tengo un hermoso nieto que no hace una distinción entre aprender y divertirse. Eso es lo que hemos perdido. Es lo que hemos perdido. Para un bebé de un año, año y medio, es exactamente lo mismo. Así es. Y creo que todos nos dedicamos a la ciencia porque nos divierte. ¿Usted se divierte todos los días? Sí, 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 sí. Tengo una verdadera fortuna que es la de disfrutar mi trabajo. ¿Cómo es el lugar donde trabaja? Nos imaginamos a lo mejor un laboratorio con matraces, con instrumentos. Sí. ¿Cómo es el lugar de escribir? Tiene todos esos instrumentos con nombres muy extraños, pero también están dependiendo cada vez más de la computadora. Antes el científico tenía que hacer muchas operaciones rutinarias y manuales. Calibrar los instrumentos que eran balanzas de dos platillos. Acomodar los cristales para poder medir sus índices de refracción, preparar soluciones. Y pues para bien o mal, ahora ya también mucho se ha estandarizado. Uno compra las soluciones preparadas, los instrumentos ya calibrados. Y eso efectivamente es una gran ventaja en términos de producción de conocimiento. ¿Cómo es un día en la vida del doctor Córdoba? Lo primero es madrugar. Muy tempranito, sí, por supuesto. Sí, a las cinco y media comienza un día para llegar a las siete de la mañana a la universidad, preparar las clases. Ahora me tocó un curso muy interesante que es química y sociedad para alumnos de ciencias sociales. Qué interesante, química para alumnos de ciencias sociales. Así es, sí. Sí, es una tendencia que me parece muy interesante, la de integrar el conocimiento y que no se vea todo como una especialización. Claro, la parcelación. En efecto, en efecto. ¿Cómo reciben los chicos de sociales del asunto de la química? De entrada piensan que van a hacer cursos tradicionales, pero les hablo del avance que ha habido en la tecnología y cuánto ha resultado de el esfuerzo de otros que piensen que esto es esfuerzo, que es ciencia, no es magia. Claro, por supuesto. Sí. Es mucho más fácil utilizar un teléfono celular o un micrófono que averiguar cómo funciona y cuáles son los principios que hay por detrás. Claro. El ejemplo que usted mencionó hace unos momentos del cerillo. Es notable todo lo que hay por detrás. Por supuesto. En la simple fricción de un cerillo, ¿no? Claro. Y hubo muy buenas respuestas por parte de los alumnos, aunque también debo reconocer que hubo mucho corta y pega en los trabajos. Ya es como una moda, ¿verdad? Así es. Después de que da esta clase, doctor, ¿cómo continúa su día? Hay también un tiempo de asesoría para los estudiantes, trabajar con los tesistas. Ahora tengo uno que trabaja en una preparatoria de mil pa' alta. Ya está por terminar. Qué bien. Sí. El trabajo de laboratorio cada vez me es más lejano. Estoy más involucrado en procesos de divulgación y de docencia. Claro. Sí. ¿Qué tiempo dedica a escribir, por ejemplo? Pues tengo la tarea de al menos dos páginas diarias. Unas dos páginas diarias. A veces como que es disciplina, ¿no? Sí. Disciplina. Sí, sí, sí. Sí. Y me he dado cuenta de que la interfase, esto es comenzar a escribir es lo que me cuesta trabajo. Pero en el momento en que ya lo estoy haciendo, puedo seguirme. Se fluye. Sí, fluye. Así es. Sí, creo que igual que ocurre con las tareas de los estudiantes. Si le dan vuelta, si no la hago y no la hago, la están haciendo cada vez más difícil. Sí, el caso es comenzar. Entrarle al toro por los cuartos. Entrarle al toro. Todo es comenzar. Así es. Todo es comenzar. Tenemos más comentarios, César. Pues sobre todo felicitaciones, pero antes que nada una invitación. Dice María del Refugio, en la técnica 44, sería muy importante que nos visitara. ¿Dónde se le puede localizar y contactar, doctor? ¿Sería posible, doctor, que visitara algunas escuelas? Sí, desde luego, si se comunican al Fondo de Cultura Económica, ellos pueden organizar. Una visita. Tenemos por aquí a la representante del fondo. ¿En dónde nos podemos comunicar con ustedes, si me pasan los datos, para organizar una visita con los doctores? Sería, pero encantador que usted pudiera interactuar con los chicos. Muy bien. ¿Y el trabajo de laboratorio, cómo lo realiza? ¿Qué experimentos hace? ¿Qué instrumentos utiliza? Como le mencioné, ya estoy muy alejado de la parte experimental de la química. Estoy más preocupado por el aprendizaje de la química. El aprendizaje de la química. ¿Y qué parte ocupa, digamos, esta situación práctica en el aprendizaje, cuando los chicos, por ejemplo, no quieren entrar a los laboratorios, etcétera? La primera idea que hay que vencer, y creo que mucho del aprendizaje es destructivo, es destruir nuestras primeras nociones. Destruir, eso también me lo apunto. Sí. Piensan los estudiantes que hacer una medición es algo muy sencillo, pero es muy laborioso porque primero debe uno hacer el acto de fe de que el instrumento está calibrado. Claro, claro. En la vida diaria nosotros no necesitamos el grado de precisión necesario que hay en el laboratorio. Por supuesto. Y eso implica hacer muchas mediciones que significan también repeticiones y rutina. Quizás esa es la parte más desagradable del trabajo de laboratorio. Repeticiones y rutina para comprobar situaciones que son comunes. Así es, sí. Pero vistas bien las cosas, el trabajo y la rutina se dan en cualquier actividad que uno quiere hacer bien. Claro. Desde la patineta hasta el básquetbol. Los videojuegos. Así es, en todas partes se requiere un aprendizaje mecánico. Qué interesante. Quisiéramos seguir platicando con usted, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Y bueno, no nos queda más que agradecerle, doctor, por esta visita. Agradecer al Fondo de Cultura Económica. Seguir invitándolos a que participen en el concurso. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? 31 de mayo. 31 de mayo. Ya estamos muy cerca de esta fecha y los invito a seguir participando. ¿Tienes? 31 de mayo. No me hagas tantas señas, César, que me confundes. Ok, participemos en este concurso, leamos la ciencia para todos. Y bueno, agradecemos al Fondo de Cultura, al doctor Córdoba, por esta visita. Y nosotros regresamos rapidísimo aquí a DGES TV, porque ya está con nosotros la doctora Lilian Núñez, que nos va a hablar sobre epilepsia. Aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! MÉDICO, MÉDICO